Y me quiero ir al Estadio Kempes, porque allí en el museo tenemos con Gustavo Visellares, con Móvil en vivo. Le voy a dar la prioridad a Gustavo, que nos cuente con quién está, si es que se puede contar. Gus, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricky. Saludos para vos, para Diego, también para Gastón. Estamos con una señorita, jugadora de volei, ella. Voy a decir el primer nombre. Paula, ¿puede ser? Muy bien. Primer nombre Paula. Pero se la conoce como Jazz. Jazz. Claro, el mundo del deporte lo conoce como Jazz. Estamos con la señorita Jazz Nicetich, a quien ya le damos la bienvenida. Recién me decía fuera de micrófono, hace pocas horas que llegaste, todavía tenés el recuerdo de esas finales con Novara, lo de Italia está todavía realmente muy fresco para vos. Muy fresco, sí, sí, ni hablar. Pero bueno, me tomé vacaciones, así que un poco quedó en el olvido de Novara, porque bueno, terminé la temporada y me fui unos 10 días de vacaciones, así que ahora que llego a Córdoba, vuelve a revivir todo nuevo, porque bueno, veo a mi familia, veo amistades y bueno, contanos la Champions, contanos la temporada en Italia y bueno, revive todo. Así que bueno, te diría que sigue fresco. Jugaste en Turquía, pasaste por España cuando saliste de acá, de Argentina, pasaste por Francia. ¿Italia era una especie de objetivo, un sueño que había que cumplir? Sí, sí, ni hablar, lo tuve siempre presente desde que me fui, desde que estaba en Europa, yo siempre le decía a mi mamá, yo voy a jugar en Italia un día, yo quiero jugar en Italia algún día. Y bueno, llegó, llegó de la mejor manera, porque el año anterior con Pesaro, mi primer club en Italia, hicimos una temporada histórica también, este año con Novara, histórica también, porque ganamos la Champions, ganamos Coppa Italia, fue increíble. Y bueno, y ahora puedo decir que también sigo en Italia el año que viene, así que me mantengo en la élite, por suerte. Y ahora en poco tiempo nos vestimos de celeste y blanco, otra vez, después de lo que fue, esa mala noticia o esa circunstancia difícil que viste el año pasado con la exclusión, y pensando ahora en la realidad, en los Panamericanos de Lima. Sí, sí, ni hablar, ahora me toca ponerme la que a mí más me gusta y la más linda de todas para mí, que es la celeste y blanca, con mucha felicidad, muy ansiosa también, porque bueno, como vos dijiste, lo que pasó, pasó, fue un trago amargo, muy duro, personalmente muy, muy duro, pero bueno, ya está, las cosas cambian, las cosas llegan, y bueno, hoy en día me toca volver a la selección y, como decís vos, también pensando en el Panamericano y también pensando en el clasificatorio a las Olimpiadas de Tokio. Ricky, Diego, Gastón, los escucha Jazz Nicetich. Jazz, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, gracias por atendernos en primera instancia. Antes de comenzar la charla, me interesaría saber qué llevaste al museo, porque eso quiero saber, quiero tener la primicia de qué dejaste ahí. Yo les puedo decir algo antes, la voy a defender parcialmente, la señorita. Vino el señor Gustavo Farías, el coordinador general de este Museo del Deporte, que dicho sea paso, está hermoso, cada vez más lindo. Gustavo Farías se le presentó a la señorita, y ella dijo, bueno, sí, nos conocemos, y dijo, lo que quieras traer, Jazz va a ser bienvenido para el museo. Palabra más, palabra menos. Fue así la charla. Sí, fue así, fue así. Así que, Ricky, no empieces a pelearme. No, pero yo tenía entendido... Y por cámara, porque yo te esperaba acá también. Y bueno, ahora estás en el estudio. Yo tenía entendido que hoy llevabas... Lo tengo ahí en el bolsito. Yo tenía entendido que hoy llevabas algo. Me dijiste, no, voy a llevar, no sé, creo que unas zapatillas, algo de eso. ¿O no? Qué ansioso. Sí, traje las zapatillas con las que jugué en Río. Ahí está, ¿ves? Y la camiseta con la que jugué en Río. La misma que está en la foto acá en el museo. O sea que, bueno, un lindo aporte para el museo, Jazz. De esto que hablabas con Gustavo recién. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Que, bueno, por suerte, fíjate lo que son las vueltas de la vida, tuviste tanto éxito en la parte deportiva con tu club, fuera de la selección, que hace que hoy seas otra vez indiscutible. Porque es como que rinden exámenes permanentemente, ¿no? Bueno, al final, si por algo quedó afuera, habría que ver si es tan buena. Digo, las malas lenguas, ¿no? Sí. Y, bueno, lo volvés a reafirmar y lo volvés a poner en condición de no dejar otra opción que te vuelvan a convocar. Sí, sí, obviamente que ahora es un entrenador nuevo que también podía no convocarle y podía yo no gustarle, ¿no? Yo, la verdad es que yo mi carrera, y bueno, lo comentamos con él fuera de cámara, ¿no? Hace 13 años, ya que estoy en Europa, fui obviamente de menor a mayor y hoy hace 3 años que estoy en la mejor liga del mundo, ¿no? No quiere decir poco, por así decirlo. Después, obviamente, si yo puedo aportar a la selección y el entrenador cree que yo puedo serle útil, bienvenido sea, y si no, yo, digamos, lo que hago, lo hago por mí, por mi familia, por una satisfacción personal, por el que dirán. La verdad que el que dirán o lo que piense, pueden pensar lo que quieran, ¿no? Yo, te vuelvo a repetir, lo que hago, lo hago pura y exclusivamente por mí, para ser mejor cada día y para llegar a ser lo que quiero ser o a lo que llegue, a lo máximo a lo que pueda llegar, ¿no? Pero, obviamente, que feliz, feliz con la convocatoria, le decía a él fuera de cámara que me costó la decisión de volver porque me fui muy mal el año pasado y había cerrado realmente la puerta argentina, la puerta selección, fue un momento muy duro. Pero bueno, después, obviamente, con el año que tuve y demás, dije, no, yo todavía puedo aportar a la selección, le puedo ser útil y quiero que todas las jóvenes que están hoy puedan un día llegar a lograr lo que yo logré, ¿no? Entonces, creo que viene por ese lado, de dejar un legado a las jóvenes que hoy en día están por ahí arrancando en la selección. Estamos hablando con Jani Cetich, jugadora de la selección argentina de bola, y recordémosle a la gente de que mucho de lo que sucedió de esto, de dejar de ser parte de la selección fue por algo que hablaste, ¿no? Por algo que pasó dentro de la cancha, sino por algo que dijiste. Malos entendidos, un montón de situaciones te dejan afuera. Digo, ¿por esa situación sentís que uno tiene que guardarse mucho más las palabras? A ver, pregunto esto porque hoy en el deporte argentino estamos pasando por una situación complicada. Uno leía a chicos de la selección argentina de Humboldt quejándose por el tema de becas, que no llegaban, el Senar también está pasando un momento difícil. ¿Sentís que uno para poder ser parte de la selección también tiene que guardar un poco las palabras de lo que siente? No, no, no creo que uno tenga que guardar nada para ser parte de la selección. A ver, que quede claro que todos los deportistas como yo, como los chicos de Humboldt o cualquiera que viste la Celeste y Blanca es para lo mejor de la Celeste y Blanca. Nosotros siempre queremos que nuestro deporte, nuestra disciplina le vaya bien y que tenga todo lo que se merece. Y bueno, en Argentina no es así. Y por ahí una nota en la radio, una nota que se entiende mal, una nota en el periódico, obviamente que también está el tipo de periodista, como se dice, mala leche, que puede cambiar un poco el discurso, ¿no? De eso hay mucho. Pero no me parece que el jugador argentino tenga que callarse. Al contrario, yo creo que nosotros tenemos que seguir peleando por lo que nosotros, por lo que laburamos día a día, ¿no? Por lo que estamos día a día peleando, porque bueno, te doy un ejemplo. Yo en Italia, las jugadoras de la selección cobran por hora de trabajo. Las jugadoras de la selección tienen un sueldo mensual, tienen un auto cada una, tienen una casa cada una, ¿me entiendes? Entonces, los jugadores que jugamos en Europa, que después volvemos a la selección, vemos la diferencia. La brecha es muy grande, ¿me entiendes? Entonces, bueno, obviamente que vamos a pelear para acercarnos a lo que más se pueda, a lo que es una selección realmente de alto rendimiento, ¿no? Jazz, 2018 se tacha un poquito, comienza el 2019 y empieza a aparecer, en esto que vos decías, que te enfocabas en tu propio funcionamiento, tu propio rendimiento, empiezan a aparecer este 2019 con muchas creces, la Copa Italia, la Champions, la nueva convocatoria en la selección nacional. ¿Es un año que empieza con muchos frutos? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que fue un año que, nada, por decirte, la temporada arrancó cuando yo me fui de acá a Argentina, arrancó ahí, viste, un poco, más o menos. Y bueno, después ya me pude enfocar en lo que era la temporada, terminé la temporada, obviamente, de la mejor manera, y bueno, ahora arranca este ciclo de selección, que la verdad que tengo ganas de ganar algo grosso con la selección. Te diré que le apuntamos mucho a los Juegos Panamericanos de Lima, me gustaría poder ya ganar una medalla con la selección, empezar a poder ganar cosas con la selección también, ¿no? Porque, bueno, uno, por ahí yo todos los logros que tengo en mi carrera de ganado o no, lo hice siempre en Europa, no con la selección. Entonces me gustaría ahora, en este momento de mi carrera, poder empezar a ganar cosas con la selección. ¿Y cómo es eso, Jazz? Porque entre los varones, por ejemplo, hace un tiempo decimos, bueno, la camada que vino es realmente buena, atrás los pibes ganaron el Mundial, se van a juntar las dos, y vamos a hacer potencia imparable, pero no todo es dos más dos, cuatro. ¿Y cómo está el vole femenino hoy en base a esta renovación que supongo yo debe haber, con respecto a la que fue representante en Río, no? Y, a ver, ya que haya una renovación, es un paso, un paso muy grande, ¿no? Porque, bueno, se ve que la selección tiene caras nuevas, en cuanto al staff tiene caras nuevas, en cuanto a jugadoras que por ahí se merecían antes que sean citadas, no eran citadas, jugadoras que van por primera vez, cambia. Entonces, bueno, yo creo que este primer cambio que ya se hizo en la selección es súper positivo. Bueno, tuve la oportunidad también de hablar con Hernán, cómo trabaja, cómo la visión que tiene. Creo que este es el camino, ¿no? Obviamente que siempre se dice que los cambios llevan tiempo, que, bueno, por ahí adaptarse al entrenador, que también viene de masculino y demás. Pero me parece que ya el primer gran cambio ya está hecho. Ahora va a depender de cada una de nosotras también, porque yo siempre digo que depende de nosotras, de irnos afuera, de sufrirla afuera, de que te vaya bien, de que te vaya mal, de estar fuera de casa. Y después tenemos que intentar crear una liga argentina competitiva como la de los varones. Si no, va a ser muy difícil poder llegar a grandes cosas, ¿no? Hablas de la liga. Porque, obviamente, como decís vos también, el talento, los varones tienen el talento, tienen una camada que salió buena. Nosotras, no tanto. No tanto porque estamos en déficit de jugadoras. Entonces, estaría bueno que arranque también de la propia jugadora, ¿no? Aspirar a más. Hablabas de la liga argentina hace poco tiempo. Nosotros le seguimos los pasos a Universitario, que estuvo formando parte de esta liga. Y digo, mientras ibas hablando, uno se pregunta, decías un año más en Italia. Digo, ¿para cuánto más tendremos que esperar para verte en Córdoba alguna vez en todo este camino volverte a ver en Córdoba, ¿no? ¿Cuánto tiempo más falta? Y, no, yo creo que, bueno, unos... No voy a dar números de años, pero... Porque, bueno, quisiera jugar en Europa todo el tiempo que pueda. También, bueno, tengo que ser mamá, Ricky, ¿no? Claro. Entre medio yo quiero ser mamá también y volver a jugar, entonces... Pero, no, volveré a Córdoba ni a hablar. Yo quiero retirarme en Córdoba, en banco, en el club de mis sueños, ¿no? Así que... De mi corazón. Así que... ¿A propósito? Seguramente sí, pero, bueno, ya cuando sea más viejita. A propósito de eso, ¿qué le dijiste a Pablo? ¿Que te banque a ver si llegas a Tokio? Sí, 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 la idea era esa. La idea era esa, ver si podemos clasificar a Tokio, ir a Tokio, y, bueno, después, obviamente, porque con la selección uno va, pospone un montón de cosas familiares, el matrimonio, por ahí las vacaciones, por ahí, bueno, menos tiempo con tu familia, y, bueno, ahora, bueno, aspiramos a eso, a llegar a Tokio, y después de Tokio, bueno, ojalá venga un mini Jazz, o un mini Pablito, vamos a ver. El único camino Jazz para llegar a Tokio es ese preolímpico, digamos, que jugaron alguna vez en Neuquén, si no me equivoco. Digo, porque, bueno, como Brasil había bajado esa plaza por ser local, se hizo un poco más accesible. Digo, ahora, ¿cuántas plazas hay para acá? ¿Una sola? Porque si es eso, con Brasil siempre está muy complicado, ¿no? Sí, no, no, ahora, cambió el sistema de clasificación y nos unieron a los europeos. Nosotros tenemos ahora, en julio, el primer clasificatorio de Tokio, en el cual tenemos a la zona Estados Unidos, Kazajistán y Bulgaria. De esa zona clasifica uno. Y después de esa zona tenés un segundo repechaje en enero, el año que viene, que ese ya es sudamericano. Entonces, nosotras rogamos, digamos, que Brasil clasifique en el primer, no sé si se entiende, el primer clasificatorio para que después el sudamericano en enero sea de nuevo sudamericano, como hicimos en Neuquén, que ya ahí ya iríamos a pelear con Colombia, Perú, que es más accesible sin Brasil adentro, porque, bueno, todos sabemos que con Brasil adentro es muy complicado. O sea que vamos a tener que alentar a Brasil. Está clarito. Porque aparte, uno sin conocer demasiado entiende que Estados Unidos es potencia, de lo que les ha tocado para el primer repechaje, que Bulgaria es potencia, desconozco Kazajistán, pero por lo menos esos dos son fuertísimos, ¿no? Sí, sí. Y también ahí es una sola plaza. Así que ese primer clasificatorio va a estar complicado. Pero bueno, en enero tenemos la segunda oportunidad y ahí veremos si se puede dar la clasificación ahí. Ojalá que sí. Esta primera posibilidad, dijiste, ¿Julio es antes o después de los Panamericanos? ¿Es antes? Antes. Antes. Una semana antes. Una semana antes. O sea que interesante, porque van a llegar con ritmo de competencia a los juegos. Exacto. Bueno, ya. Sí, 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 ni hablar. Nos vamos a ver seguramente. Yo voy a dar una vuelta más tarde por el museo. Así me saco una foto con la camiseta y las zapatillas. Así que yo creo que Gustavo ya la debe estar poniendo. Así que bueno, en un rato paso por ahí y me hago una selfie. Dale, dale. Gustavo, cerrás vos. Un saludo a todos ahí en el estudio. Dale, gracias, Jazz. Bueno, Gustavo, te esperamos después, te esperamos con la vuelta, tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, espérenme, espérenme, espérenme que vamos a buscar los elementos correspondientes y bueno, le hacemos todos los deberes. ¿Es así o no? Es así, así están ahí en el bolso. Listo. Gustavo, Gustavo te paga el almuerzo, Jazz, porque tiene los viáticos disponibles. Te mando un fuerte abrazo. No, no. Vamos. Fue para atrás, fue para atrás. Porque la señorita tiene una especie de roticería familiar. Sí, sí. Acá en la zona de Arguello, así que bueno. Bueno, entonces Gustavo, vení con comida para todos. Salimos acá del estadio del museo. Claro, lo que pasa es que nos queda en zona norte, Diego. Ah, no se puede en todos. Acá Diego sí, pero no está, es para los chicos. El que habla, el que se suscribe y Gonzalo Guevara en cámara atrás. Qué lindo los dos. Llegaremos más tarde en todo caso al canal. Lindas piedras. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Jazz. Gracias a todos.